Voy a tomar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar especial y ancho, más ancho del universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a tener el tiempo Para dejar de blanco que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin eliento Soñar, soñar despierto El mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se apunta Entre tú y yo nos amemos Es una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y que jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor Viviremos En un universo negro como el ébano más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a tener el tiempo Para llevar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin eliento Soñar, soñar sin miedo En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se apunta Entre tú y yo Nos amemos Nos amemos Aworkad ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Oooh!